Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Fernanda Islas y te saludo en vivo y en directo desde Fernanda Islas Boutique, donde nos encontramos transmitiendo en esta deliciosa mañana, yo no lo puedo llamar de otra manera que no sea así, deliciosa mañana, Sahara Abdala, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, así es, es una mañana perfecta. ¿Una mañana perfecta? Una mañana perfecta, ¿para qué, Sahara? Para tomar café, obviamente, para, bueno, si se puede agregar allá un pan, ¿verdad? Ahora sí que tú estás, como estas partes que dicen, yo estoy enamorada del café. Así es. Perfecto, nosotros también amamos el café y de hecho hace un momento estábamos subiendo unas imágenes, o sea, un videíto ahí de un café que nos estamos deleitando ahí en Instagram, si a usted le gusta. Si a usted le gusta Instagram, recuerde que nosotros tenemos una cuenta por ahí, que es arrobaferislas-mística y bueno, por ahí nos puede, nos puede también acompañar con todo lo que se anda haciendo por ahí, todas las publicaciones que andamos haciendo. Ojalá que usted ya tenga su cafecito en la mano, porque ¿sabes qué, Sahara? Ahora el clima se antoja para ello, se antoja. Mira, esta imagen la encontré ahorita en la mañana y dije, es una imagen muy estilo Sahara. Con su colcha, nada más le faltó que fuera la colcha del unicornio. De la sirena. O de la sirena. Una enorme taza de café, porque eso no es una taza cualquiera, es una enorme taza de café. Y también, por supuesto, pues tenemos ahí las pantuflas que nunca pueden faltar. Que me da mucha risa porque hay gente que dice pantuflas y hay gente que dice pantunflas. Ah, caray. Sí, yo creo que están pensando en el pan todo el tiempo y entonces... Saludo también con mucho cariño a la gente que desde muy temprano me mandaron una imagen que me encantó. Mira nada más esto. En la mañana un cafecito y en la noche una buena copa de vino tinto. Es la buena forma de mantenerse, de mantener el calor, el calor ardiente de la sangre, de la sangre. Y también por la mañana me estaban pidiendo una frase y les compartí una. Digo por la mañana, muy por la mañana. Porque has de saber que hoy me levanté desde las cuatro de la mañana. Creo que lo viste cuando te mandé los horóscopos. Sí. Bueno, y estábamos compartiendo esta frase que dice a veces, no es el amor lo que se termina, sino la paciencia. ¿Te ha pasado? Sí, claro. ¿Te ha sucedido alguna vez que se termina la paciencia antes que el amor? Así es. Bueno, pues hoy quiero saludar a todas las personas que ya se están conectando. ¿Por qué no estamos transmitiendo con imagen si ya pasó el apagón? El apagón que cómo me he reído con el apagón de la bruja Cuchicuchi, ¿eh? ¿No viste el video? Hasta se aventó una canción. Eso sí es valor humano, ¿eh? Oscuras. No, hombre, y con lo fea que está la bruja Cuchicuchi. Le mando un saludo a la bruja Cuchicuchi desde aquí. Tengo por ahí una foto. Un par de brujas. Nada más que una es más fea que la otra. De verdad. Cómo me he reído con su video. Si usted tiene oportunidad, véalo ahí en el Facebook. Y vamos a saludar, no son brujas, pero son muchas, los del Club de Fans de Mística. También ya están diciendo presente hoy en la mañana. Y también algunas otras personas más. Saludamos en este momento a Julia. También está Maite Pop. Está Rosita Contreras. Uy, Rosy Contreras, hace tiempo que no sabíamos de ti. Nat. También está Patricia. Está Zagueret. Está también por aquí Regis. Atocha. También está Ana García Brerick. García Brerick. Así. Sí. Está también por aquí Victoria. Está Miriam. Elvira. Dulce también ya llegó. María Ester. Está Rocío. Nora. Marta. También está por aquí Juana. Garnica. Xomara. Patti Villarreal ya vino también. También está Lupe. Prachedis. Prachedis. María Ake. María Eugenia. También está Alex por aquí. Jesús Trujillo. Wendy. Rose. Guillén. También está por aquí Anel. Landy. Seguramente todas ellas y todos ellos ya están por acá con su cafecito. Alma también está por aquí. Alma Azucena. Alberto Canul. Bueno, dice por aquí Marta Costa no se vale. No hay imagen. Sí, sí hay imagen. Lo que pasa es que no hay transmisión en vivo. Oigan, es este un día en el que sabes que qué flojera arreglarse el día de hoy. Qué flojera maquillarse. Así que bueno, no se preocupen. No estoy yo a cuadro, pero estamos en vivo en este momento. Son exactamente las nueve en punto de la mañana. Nueve con uno para cuando ustedes lo estén escuchando. Para que recuerden que la transmisión tiene como cincuenta segundos de atraso. Hoy tenemos temas interesantísimos, pero vamos a empezar con el hashtag. Hashtag yo necesito un... Y no se vale decir café, Sahara. Hashtag yo necesito un... Yo necesito un dulce de miel. Un dulce de miel. Ándale, qué rico. Pensé que ibas a decir un champurrado o algo así. ¿Sabes qué me encanta? Que ya llegan todos los de Tauro y ya confiesan. Ayer estaba platicando en la tardecita con una Tauro que también le mando saludos a Lucero Suquino y dice, no, pues es que ya sabes, estaba yo intercambiando un boleto del palenque que me gané con una ida a la feria con mi prima porque ella quería ver a Julián y yo quería ir a la feria. Y entonces dice, me invitas mis tortitas, me invitas mi marquesita. Y empezó a mencionar como tres o cuatro comidas y luego me dio mucha risa porque dice, porque ya sabes que yo soy un Tauro. Bueno, menos mal. Entonces, como que todos los Tauros ya se sienten más cómodos confesando, ¿no? Confesando que son medio tragoncitos. Mira, ahí llegó, ahí llegó precisamente de la que estábamos hablando, Lucero Suquino. Ni se va a enterar, ni se va a enterar, no se va a morir efectivamente. Y bueno, hashtag yo necesito y pues vamos a... Híjole, no empiecen con sus antojos, ¿eh? Que eso solamente les toca a los de Tauro. Yo necesito un hombre, dice por aquí, para que me sienta calientita. Pues sí, hay quien necesita un hombre, hay quien necesita un café, hay quien se conforma con un pan dulce. Bueno, cada quien, cada quien su estilo. Ahí está. Y vamos a saber también cuál es el regalo. Porque precisamente, Sahara, el regalo es lo que le motiva a uno a escribir el hashtag. ¿Y sabes cuál va a ser el regalo del día de hoy? ¿Qué será? Bueno, pues te tengo una situación muy ad hoc. ¿Qué te parece si regalamos una lectura de café? Eso se me antojó. Ay, qué rico, una lectura de café árabe como el que me estoy tomando. Nada más que no me lo voy a leer porque no quiero ver qué es lo que va a venir. Pero una lectura de café árabe va a ser el regalo que tenemos para ti el día de hoy. Lo único que tienes que hacer es mandarnos tu hashtag yo necesito un, complementalo por aquí, recuerda lo que quieras. Ahora sí que con este frío yo necesito un, nada más que no le pusimos el frío. Porque nos veríamos ridículos poniendo con este frío. Es apenas un vientecillo del norte. Después de haber escuchado que en el Distrito Federal están a menos tres grados, sería ridículo que nosotros con nuestros veintidós grados que amanecimos el día de hoy, pongamos ahí que estamos en una época de frío. Bueno, varios son los temas interesantes que te tengo el día de hoy para compartirte, pero el primero que quiero hacer de tu conocimiento, ¿te acuerdas ese día que estuvimos hablando acerca de la limpia, de la limpia de huevos? Bueno, más bien de la limpia con huevo, no nos vayamos a confundir y luego vengan a pedir otra cosa. Bueno, pues seguimos haciendo estas fantásticas limpias con huevo. Bueno, ayer en la noche estaba yo hablando acerca de que acabamos de pasar la luna nueva, que por cierto, algo dije que iba a venir la luna nueva y me pusiste cara de, ¿estás segura? Y no, es la luna creciente la que tenemos, pero además me dejaste que yo siguiera diciéndolo, en lugar de corregirme. Se vale que me corrijas al aire. ¿Por qué? Pues porque mi cabeza está llena de 300 cosas. Así es. Es más, te invito a que hagamos lo mismo, hagas lo mismo que haces con la persona esta que te pone caras de que todo le molesta cuando estamos en transmisión. Sí, nada más me divierte, le mando amor y le mando... De que todo le disgusta, no sabemos quién es, ni no queremos investigar tampoco, no nos vayamos a llevar una decepción, pero ya has llamado nuestra atención, tenlo por seguro, ahora nada más falta que te toque la predicción o que te demos algo que te ayude a ser más feliz, ¿no? Así es. El delish llega hasta las 9.30. Ahorita todavía se está poniendo la pestaña, entonces le mandamos un saludo a Ricardo, que seguramente se está en este momento ataviando y bañando para poder estar aquí. Bueno, entonces, dicho lo propio, también tenemos otras cosas interesantes que platicarte. Por ejemplo, Sahara, hoy te voy a platicar algo acerca del Feng Shui que es súper importante. Vamos directamente con esta sección de Feng Shui y vamos a estar platicando acerca de la posición de las camas. Yo sé que ya he tocado este tema anteriormente, pero ¿por qué es tan importante volverlo a recordar? Bueno, pues porque ya viene el buen fin y este buen fin todos los cristales chacráticos van a estar con el 15% de descuento. Y ajá, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, pues porque cuando nosotros tenemos un problema en nuestra habitación, una de las formas más sencillas de poder curarlas son estos fantásticos cristales chacráticos. Estos cristales que son de colores, pero cuidado, Sahara, cuidado, ya sabes que luego te dan gato por liebre. Así es. Y ¿te acuerdas aquella vez que me viniste con un cristal y me dijiste, mira qué bonito está? Y te dije, eso no es cristal chacrático. Así es. Eso no es cristal ni siquiera. Ni siquiera es un Swarovski, mucho menos es cristal. ¿Y era un Bill Plástico? Era Plasticovski. Plasticovski, exactamente. Entonces, ¿recuerdas cómo confirmamos que era plástico? Ah, sí, al tacto se debe de sentir frío. Así es, pero además lo tiramos. Sí, también. Y tú pusiste una cara así de, no, por favor, no, se va a romper. Y cuando viste que rebotó 30 veces y que jamás se rompió, dijiste, oh, oh, sí es plástico. ¿Cómo identificar un verdadero cristal Swarovski? Es muy importante que cuando tú vayas a comprar un cristal, sobre todo ahorita que está en la feria de Shmakuil y que venden un montón de cosas. De chunches. Muchísimas chunches. Bueno, pues lo primero que te tienes que fijar para saber que es un auténtico cristal Swarovski es en el precio. El cristal Swarovski no cuesta 20 pesos. No es tan barato. Realmente no es tan barato. El cristal Swarovski es un cristal que puede, que puede tener un facetado como el que estamos viendo en este momento. Es un cristal muy bonito, Sahara, que refracta la luz. Esa es su principal función. Puedes ver este que está en la ventana. Aquí tenemos diferentes tamaños y podemos observar cómo refracta la luz. Ahora, es muy importante que sepas que la diferencia entre un cristal Swarovski y un cristal chacrático radica en la sutil situación de que el cristal chacrático tiene colores en la parte de arriba. Tiene otros cristalitos de colores. Estos otros cristalitos de colores se utilizan específicamente para ciertos movimientos de energía. Eso es importantísimo. Entonces, aquí estamos viendo el cristal que nosotros tenemos, el cristal chacrático. ¿Te acuerdas de este? Así es. Es súper importante. Ahora, nosotros no somos muy dados a colgar el cristal con este tradicional hilo rojo que te dicen. Es que cuelga tu cristal con un hilo rojo. En lo general, a mí, en lo particular, no me gusta mucho utilizar el hilo rojo porque luego mueve más energía de la que necesitas. De la que necesitas porque lo que estamos queriendo es mover la energía con el cristal. Vamos a poner el cristal en una imagen donde puedes observar lo facetado que está y de esa manera distribuye la energía por el lugar. Entonces, pasa este efecto que te estoy mostrando en este momento. Es un efecto en donde puedes ver los diferentes reflejos del cristal Swarovski a lo largo de la pared. En este caso, hemos puesto una pared oscura y se ve el reflejo ahí. Observa muy bien también, en este caso, que nosotros estamos utilizando un pequeño alambre. Es un alambre muy delgadito que puede pasar en la esfera. También puedes utilizar un cordel de pesca. Así es. Hay unos cordeles de pesca o también en las tiendas de manualidades. Los puede usted conseguir. Son súper resistentes y si le hace un buen remate, le aseguro que no se le va a caer. Los cristales Swarovski originales son aquellos que se utilizaban en los candelabros, en los candeleros estos que son muy lujosos, muy pomposos de las casas estilo Luis XV. Bueno, pues ahí también los puedes ver. En este caso, te estoy mostrando un ejemplo en el cual puedes observar cómo es que están estos cristales. Además, muy importante no confundir un cristal Swarovski con una bola de cristal. Tienes que tener mucho cuidado, Sahara, porque observa. Observa, aquí tengo la imagen. Tengo la imagen de una bola de cristal, que esa también te puede servir para adivinación. Las adivinas, no los psíquicos, las adivinas son aquellas que interpretan esta bola de cristal. Pero te voy a hablar un poco de las diferencias que tienen uno y otro. Fíjate muy bien, Sahara. ¿Tú sabes cuál es la diferencia aparte de que una es de cristal nada más y la otra viene del centro de un cuarzo? Me imagino que el corte de las facetas. En primer lugar, el corte de las facetas. Pero hay algo que lo distingue que es súper importante. ¿Nunca has observado en la bola de cristal una característica que tiene? Bueno, refleja las cosas de una forma muy particular. Exactamente, refleja las cosas de una forma muy particular. Y esto es que las bolas de cristal reflejan las cosas exactamente al revés de cómo están. Por el efecto que se hace a través del lente, que vendría siendo la bola, la refracción, entre cóncavo y convexo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una refracción. Y en esta imagen que ahora te muestro, se puede observar perfectamente bien cómo lo que estamos, hacia dónde estamos dirigiendo la imagen, se ve exactamente al revés. Y esto nos da una situación completamente contraria a lo que sería un cristal facetado. Porque no es lo mismo poner un cristal facetado que te va a reflejar la luz y la va a llevar a todos los lugares con estos destellos de colores del prisma. Descompone la luz y la vuelve de colores. ¿Te acuerdas? En la clase de física eso lo aprendimos. Así es. Si entraste a esa clase, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, pues haz de cuenta que no es lo mismo que ahora que estamos viendo en esta imagen, tenemos una imagen de donde la casa se está viendo completamente al revés. Y este simple y sencillo cambio puede hacer que tu economía se vaya al caño. Se me ocurrió otra palabra, pero es muy intensa. Al caño entonces. Al caño, exactamente. Por la cañería, por la zona de desagüe. Entonces, no es lo que queremos. Entonces, tenga mucho cuidado porque hay una serie de personas que luego están recomendando, oye, ¿sabes qué? Pon ahí una bola de cristal, no importa, aunque sea vidrio, vil vidrio, y ponlo en tu casa y de pronto la situación económica se te va para abajo. Otro error, aparte del hecho de utilizar bolas de cristal en lugar de cristal Swarovski, es que pensamos que como tiene un brillo muy bonito o un modelo muy bonito, el peor error que puedes hacer es ponerlo en el retrovisor colgado, pensando que ahí vas a mover energía. No sé de dónde se les ocurrió, no sé por dónde salió la idea, pero de pronto empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Es que cuelga un cristalito, se ve padrísimo, se ve increíble. Ojo, 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 no ajo, sino ojo. Esto va a hacer que se mueva demasiada energía, porque al momento que tú vas andando en el coche, entonces en ese instante justamente es cuando se va moviendo toda esa energía y de pronto lo único que estás atrayendo es una energía negativa como para tener un choque, para atraer todo lo que no debería llegar hacia tu coche. Así que cuidado con esto. Ahora, vámonos a lo verdaderamente importante, porque necesitamos colocar cristal Swarovski o cristal chacrático cuando nuestra habitación se encuentra en una mala posición nuestra cama. Esto ya lo hemos platicado antes. Del lado izquierdo vemos con una flecha roja y letras rojas lo que está mal. En este caso tenemos una cama que se encuentra ubicada en medio, justamente en medio, y es atravesada por la energía Sha que se señala con la flecha roja. Se señala esta energía Sha con lo que es la energía que entra directamente desde la puerta y sale, pero como flecha, hacia la ventana. ¿Y entonces qué nos está hablando esto? Nos está diciendo que es una energía negativa. ¿Y cómo podemos componerlo? En primer lugar, urgentemente, la energía Chi, debemos de colocarla, la cama, para que circule de manera positiva, como se muestra en el lado derecho de la imagen. Ahora, sería muy conveniente que en esta ventana que está señalada de color azul, pongamos en el centro de la ventana un cristal, un cristal Swarovski como los que te acabo de mencionar, un cristal chacrático. Por eso está en oferta en este tiempo, por eso es tan importante que coloquemos en la ventana uno de estos cristales para que puedas mitigar ese efecto de robo de energía que puedes tener. Ahora, lo ideal es mover la cama, pero al mismo tiempo también puedes colocar una de estas esferas de cristal facetado de las que hemos estado hablando, principalmente de las chacráticas. Otra mala posición de la cama, la segunda mala posición de la cama, es cuando te encuentras en medio de dos ventanas. Independientemente de que aquí podemos ver que la puerta está en otro lado, fíjate muy bien, porque la gente se asusta y dice, es que mis pies están dando a la puerta. No, en esta posición del lado derecho, los pies no miran hacia la puerta, porque la puerta está de lado. Entonces, eso quiere decir que evade esa posición, que es tan nefasta. Pero lo que sí está mal aquí es que se encuentra la cama en medio de dos ventanas, y tal vez a veces el espacio no nos permite mover la cama como se sugiere del lado derecho. ¿Qué podemos hacer en esta ocasión? Igual lo mismo, podemos colgar en la ventana un cristal chacrático en una de las dos ventanas o podemos colgar al centro de la distancia que hay entre las dos ventanas, en el techo, podemos colgar uno de estos cristales mitigando de esta manera la energía tan negativa. Esta posición de la cama nos va a llevar a tener situaciones sexuales a la baja. Se te acaba la líbido sexual. Oye, pero es que tengo 27 años, no importa. Tengo 77, no importa. A cualquier edad se te baja totalmente la líbido sexual. Por eso es tan importante curar esta energía. Vamos con la tercera posición de la cama en una habitación y vemos que ahora sí, aquí sí, la puerta está directamente sobre lo que es directo hacia lo que es los pies, hacia la puerta. Y además, en la parte posterior tenemos una ventana. En esta ocasión se nos sugieren dos opciones. La primera sería colocar la cama en medio de las dos ventanas, pero aún así tenemos todavía una salida allá, que es abro mi puerta y veo inmediatamente una ventana. Esto es clásico de muchas casas que se encuentran en lo que es las áreas de los fraccionamientos. Esta casa es muy común que tiene para ventilarse. Abres la puerta y está enfrente de una ventana, y que normalmente también da con la puerta principal. No sé si lo ubicas acá. Es súper común aquí en Yucatán. Y bueno, lo que necesitamos es precisamente esa refracción de la luz, como lo estamos viendo en esta imagen, y necesitamos colocar este cristal, un cristal chacrático, un cristal que nos ayude a mitigar estas acciones. La segunda opción es quitar la cama de ahí y colocarla en un lugar donde no nos dé esta energía. Ahora nos vamos con otra imagen de la posición de la cama en la habitación y vemos que la cama da directamente la cabecera bajo una ventana y además se encuentra con una energía de la puerta que abre inmediatamente. Al momento de abrir, ves la cama. Esto es súper negativo porque vamos a empezar a experimentar problemas en cuestiones de tipo laboral y también traiciones fácilmente. Así que hay que tener mucha precaución. Colocar la cama en un lugar que no nos dé directamente la cabeza hacia una ventana y mucho menos, mucho menos que nos dé hacia una posición en la cual esté directamente hacia la puerta será una extraordinaria opción. Recuerda que por eso estamos utilizando el cristal chacrático. Hay gente que no lo cree, pero los efectos son inmediatos, Sahara, inmediatos. Súper importante porque este cristal chacrático refracta la luz de una manera extraordinaria. Y ahora nos vamos con la siguiente posición que es la número 5 y es la posición que se puso súper de moda y que no entiendo por qué la utilizan. Es una posición súper incómoda, muy negativa en el Feng Shui, pero alguien la puso de moda y de repente no es que pon tu cama en diagonal viendo hacia lo que es la diagonal de la puerta. Esto nos deja un espacio hueco en la parte de atrás de la cama y no nos permite poner los burós de una forma cómoda. Entonces lo mejor siempre será asentarla directamente sobre una pared. Tener la cama en una pared firme y colocar un cristal chacrático en la ventana que esté más cerca, más próxima, siempre nos va a llevar a movilizar la energía de una forma extraordinaria, positiva, muy favorable y muy bienaventurada para las situaciones económicas. La última de las posiciones de la cama en la habitación es cuando está la puerta a un lado, no nos da de frente, pero tenemos una ventana abajo, más bien arriba. La cama está bajo una ventana. Esto es muy negativo porque la energía pasa por encima de la cabeza y cuando la energía pasa por encima de la cabeza, entonces lo que hace es que empiezas a tener malestares muy fuertes, malestares muy intensos de cabeza. También puede haber desequilibrios hormonales y traiciones principalmente sentimentales. Así que mejor colocar un cristal chacrático. Recuerda, el cristal chacrático es un cristal súper importante para curar muchas de las cosas que tenemos nosotros en cuestiones energéticas por el tipo de construcción que tenemos. Y estos cristales chacráticos que te he estado mostrando van a tener 15% de descuento todos los cristales chacráticos en esta venta del Buen Fin a partir de lo que es este viernes, este próximo viernes, sábado y lunes. Recuerda que nuestros horarios van a ser el viernes desde las 9.30 de la mañana hasta las 7 de la noche en horario corrido. El sábado estaremos trabajando de 9 de la mañana a 5 de la tarde también en horario corrido. El domingo no trabajamos, nos vamos a ir a comprar nuestras cosas del Buen Fin. Así es. Y el lunes estaremos de regreso trabajando de 9.30 a 7 de la noche también en horario corrido. ¿Qué puedes hacer si tú no quieres que... ¡Ay, Chin! Pero ¿sabes qué? Yo no quiero quedarme sin cristal, no quiero quedarme sin pulseras, no quiero quedarme sin nada. Ahora, pues ven desde el viernes, muy temprano, porque habrá muy buenas ofertas. Muy, muy buenas ofertas y será seguramente algo que te va a agradar. Es momento de ir... ¿De ir a dónde? Bueno, pues nos vamos a ir directamente con los horóscopos, Sahara. ¿Qué te parece si hoy te platico cómo va a estar tu día? Por favor. Ayer me preguntaba una persona si los horóscopos tienen vigencia solamente un día. Normalmente son un día anterior, ya se empieza a mezclar con el anterior, el día que le toca y el día después. Y hay algunos que tienen vigencia a veces cuando hay cambios importantes a nivel planetario que tienen vigencia hasta de una semana. Ok. Bueno, pues ahora sí, estamos listos y nos vamos directamente con Aries. Soltar un poco el control es algo que en este momento te dará mejores resultados de los que hasta ahora has tenido. Por ello, lo mejor es poner a funcionar toda tu sensibilidad en pro de ti mismo. No estás en el modo de complacencia, así yo puede enfurecer a más de uno. Recuerda que la vida es un equilibrio para poder crecer. Necesariamente tienes que dejar que otros hagan su parte. Claro, siempre y cuando tú le supervises. Eres Aries, no es tan fácil. Tauro, no te adelantes a los acontecimientos y vive el momento. Así dejarás de tener tanta ansiedad por aquello que aún no sucede y comer tanto, ¿eh? Porque luego andas comiendo por ansiedad, ¿eh? Luego no digas, ay, es que estoy ansiosa, se me antoja un pancito. Pues al final las cosas no son tan graves como las imaginas y solo te preocupas en vano. Pones las necesidades personales ante las de cualquier otro asunto a lo que otros reaccionan con enojo. Los desafíos de la vida te retan a sacar tu lado más creativo para resolver muchas cosas. Géminis, amaneces con un buen ánimo para hacer que las cosas fluyan en tu vida amorosa. Vas a ser muy demostrativo ahora con quien amas. El amor sonríe en tu vida y si te permites vivir nuevas ilusiones que te van a buscar situaciones que te brindan un cambio total en tu experiencia. Así que, bueno, aprovechalas. No te desgastes pensando en lo que otros hablan de ti. Pues a fin de cuentas hagas lo que hagas. No vas a cambiar la opinión de nadie ni debería de importarte tanto. Géminis, vamos con cáncer. Aprovecha este momento. Será muy divertido para formar un equipo que te ayude de manera efectiva en lo que necesitas y no pienses en hacer las cosas tú solo. Solo recuerda que el que mucho abarca, poco aprieta. Te lanzas a la aventura de cosas nuevas que van a traer situaciones interesantes que te mantengan concentrado en lo que más te gusta hacer. Es como una especie de combinación entre trabajo y placer. Bueno, nos vamos con Libra. ¿Por qué nos vamos con Libra? ¿Qué no vino Leo hoy? No, no nos vamos con Libra. Ay, ¿y Virgo tampoco vino? ¿Qué pasó? No lo sé. Pues es que estos muchachos de los signos del Zodíaco luego no llegan completos. A ver. Bueno, pues ahí les voy con Leo cuando se le antoje a la imagen querer bajar. Vámonos directamente con el signo de Leo. Ahora sí, te das cuenta que no tienes que proceder de la manera como lo has hecho antes y tomas las riendas de una forma decidida para poder emprender la acción de inmediato que te lleva a cambiar tu vida amorosa. Y también vas a disfrutar en este día, pues tendrás la oportunidad de ver tu vida en perspectiva y con ello podrás encontrar nuevas formas de cómo hacer aquello, justamente aquello en lo que hasta ahora, pues te habías sentido como un poco aletargado y como sin ganas de hacerlo de manera óptima. ¡Nos vamos con Virgo! ¡Ánimo! Cada una de las cosas que estás viviendo te ayudan en el proceso de maduración y te harán una mejor persona, siendo mucho más magnético con los que te rodean. Ciertos aspectos astrales hacen que quienes están a tu lado te perciban como una persona encantadora y muy especial, capaz de lograr muchas cosas importantes al mismo tiempo. Te vuelves emotivo por cuestiones que se salen un poco de tu control y te desconciertan. ¿Y qué tal que ahora sí nos vamos con el signo de Libra? Tu estatus amoroso te confiere un toque divertido a la vida, pese a que temes reconocer que no siempre tienes la razón y tu orgullo te impide aceptar que te equivocaste de la manera como hiciste las cosas. Después de todo, lo único que ganarías al hacerlo es tener una mejor convivencia con quienes son importantes para ti, pero hasta que te relajes, te será muy difícil ver lo que a todas luces es evidente. No te preocupes, Libra, ahora está ahí Venus Retrogrado y eso te hace un poco más Grinch. Nos vamos con Escorpión. Si las cosas no están pasando como tú quieres, dale la vuelta y pon de tu parte. De esta manera te ayudará mucho más que solo quejarte y no poner nada en un buen sentido. El dinero también está disponible, solo que debes de acceder a él con una mejor actitud. Tacto y diplomacia es lo que necesitas para sobrellevar lo que se presenta ahora. Tienes una buena onda vibracional que te hace superar rápidamente cualquier depresión o tristeza, inclusive si está lloviendo. Situaciones, situaciones amorosas. Tu situación amorosa sagitario será justamente como tú quieras que sea, pues cuentas con todo para lograrlo. Comienzas un balance en tu vida y trae resultados que te impactan al ver más claramente que nunca lo que debes hacer para acercarte a lo que deseas que suceda ahora en tu mundo. Pero debes de ser consciente de aquello que tú tienes que aportar en tiempo, esfuerzo y dedicación, pues de lo contrario seguirán siendo solamente sueños guajiros. Nos vamos con Capricornio. Este es uno de esos días en los que debes dejar fluir tus muestras de cariño libremente y dejar que tus emociones se destapen, ya que al final te sentirás satisfecho de haberlo hecho. Una amplia sonrisa se dibuja en tu rostro al recibir noticias que has venido esperando desde hace tiempo. Pon atención a lo que se pone frente a ti y por dónde vayas. No te vayas a ir con la finta de lo que quieran venderte como extraordinario para solo terminar desilusionándote. Acuario, sé lo suficientemente creativo e implementa eso en la situación laboral que tienes en este momento para lograr resultados más impactantes gracias a la tenacidad y la perseverancia que le pones para que las cosas se logren, pero debes de comprender que la recreación te ayuda a ser mucho más efectivo a la hora de usar tu creatividad, pues permite que tu mente se despeje y regresar con renovadas energías en tu vida de tipo personal. Pisces, muy pronto sabrás, Pisces, de quién está tratando de agradarte y hasta hoy no has querido prestarle atención, pero cuidado con crearte faltas expectativas con personas que acabas de conocer, pues podrías poner en peligro tu vida emocional. Así que mejor los pies bien plantados en la tierra y no esperes que sean otros los que te hagan la vida más fácil. Tienes la capacidad para sortear cualquier inconveniente financiero o de cualquier índole en este momento, en este tiempo, en estas situaciones que te resultan verdaderamente favorables. Y recuerda que este buen fin estaremos teniendo un extraordinario descuento y todas las cartas astrales, todas las cartas kármicas, la revolución solar y la compatibilidad amorosa estarán únicamente a 199 pesos con los datos astrales que tú nos presentes. Así que bueno, vale la pena, vale la pena que te des una vueltecita por aquí por Fernanda Islas Boutique, pero además te recuerdo que en este buen fin tenemos un 15% de descuento en todas las pulseras de caballero. ¿Cuáles son estas pulseras? Bueno, pues desde las que ya tenemos hasta las pulseras de la nueva temporada 2019 que son protecciones extraordinarias, fabulosas, encantadoras. Mira nada más qué bellezas. De verdad, hay chicas que hasta me dicen, ¿sabes qué? No me importa que sea de hombre, yo la quiero. Estas pulseras tibetanas han tenido un éxito fenomenal. Sí, así es, a mí me gustan mucho. Recuerda que el material plateado que se ve ahí es auténtica plata y eso las hace todavía de mayor calidad. Esta en especial, la negra doble, es la que más más fans ha tenido, la que más les gusta, porque además tiene una doble protección. Pero mira, también tenemos unas que son de hilo para los que no les gusta la plata o les da alergia a la plata. Y estas están también todas, todas las pulseras, las de cuero, todas las pulseras de acero inoxidable, todas las pulseras de caballero tienen un 15% de descuento en este fantástico, en este fantástico buen, buen fin. Y bueno, ya para terminar, les voy a platicar algo más de Feng Shui. Sí, ya sé, ya sé que por ahí se están quejando de que, oye, y no va a haber predicciones. Bueno, es que tengo mucha información en el día de hoy que de pronto no, no puede esperar. Recuerda que hoy estamos utilizando este fabuloso hashtag. Vamos a ver cuál es nuestro hashtag. Y yo necesito un, y ahorita vamos a estar platicando más de esto. Ahora, el regalo, para que no se me vayan a ir con la finta, el regalo del día de hoy es una lectura de café. Una lectura de café. Así que vale la pena que sigan poniendo el hashtag para que participen con nosotros en esta fantástica, fantástica lectura de café. Pero les decía, les decía que tengo información de Feng Shui. Ya platicamos de esto antes, pero vamos a volver a hacer énfasis porque viene una temporada en la cual vamos a necesitar, pues, poner mayor atención en este tipo de cosas. ¿Quieres saber por qué te duele la cabeza, Sahara? ¿Por qué? Bueno, la cabeza te duele debido a la constante superación de obstáculos. Sientes que tienes que estar constantemente taladrándote la cabeza o golpeándote la cabeza literalmente para romper esos obstáculos que de alguna u otra manera están ahí estancados, están ahí trayendo cosas no muy buenas para ti y trayendo situaciones que, pues, de alguna u otra manera están estancando, estancando tu perseverancia. Pero eso no es todo. ¿Qué pasa cuando el dolor es en el cuello? El dolor de cuello se relaciona con los rencores que no te dejan en paz. Ahí está tu vecino chismoso, tu vecino metiche. Está también tu ex de la secundaria. La tía Chuchis. La tía Chuchis que te criticó cuando tenías 13 años porque estabas regordeta y dijo que parecías una ballena. Así es. Y esa situación la vienes cargando todavía en el cuello. Y ¡ay! ¡Cómo te duele! ¡Cómo te molesta! Antes de ir al quiropráctico o al ortopedista empieza a revisar cuáles son los rencores que no te dejan seguir en paz. Ahora, ¿qué pasa cuando son los hombros los que te duelen? Bueno, pues estos duelen debido a la presión y necesidad de tomar decisiones importantes cada día. Sientes literalmente que tienes el peso en los hombros. Es que llevo todo el peso de mi familia en los hombros. Es que ya no aguanto tener que ser yo la única persona que resuelva los problemas, resuelva los conflictos. Ya no quiero seguir en esa posición. Bueno, pues entonces empieza a darte cuenta que tal vez te estás peleando con la vida por todas esas decisiones. Y además, muchas veces porque eres extremadamente controlador y no quieres que otros te ayuden. Es verdad. Eso también es narcisismo, ¿sabías? Sí. Bueno, y luego, ¿qué pasa cuando lo que nos duelen son los codos? ¡Ah! Es que eres testarudo. ¿Por qué te duelen los codos? No, o sea, yo pensé que por amar. ¿Te duele el codo? Claro, es testarudo, cerrado y de alguna u otra manera. Por eso viene la frase de es que me duele el codo. ¿Por qué? Porque solamente puede ser a mi modo, solamente puede ser a mi manera. Y esto es muy sencillo porque escuchamos todos los días a gente que se está quejando de dolores constantemente. Seguro que la mayoría de los que nos están sintonizando en este momento conocen al primo de un amigo. No, el de las hemorragias no. Al otro, al que le duele el codo, le duele los hombros, le duele la cabeza. Pero ahora también, cuando nos duele la parte superior de la espalda, te duele por baja autoestima y temor a amar. Y esto viene para todas las personas que se encorvan, que poco a poco se están encorvando, que no se plantan derechitos. ¿Te acuerdas cómo decía la abuelita? Sí, planta. ¡Enderezate, niña! Bueno, y esto es porque la columna vertebral habla muchísimo en esta parte, en esta zona, acerca de la autoestima. Y si te duele, es porque ahí estás dejando que otros, que otros se metan en tu vida y tomen poder de alguna u otra manera. Pero cuando es la parte baja de la espalda la que duele, esto es debido a la obsesión con el dinero y el miedo a perder el dinero. Sí, entonces no te das cuenta, pero tienes una obsesión con el dinero. ¡Ay, es que cómo me duele la cintura! Como si hubiera yo descargado un tráiler de velas. ¡Me duelen los riñones! Sí, mucha gente lo confunde con el dolor de riñones, pero no, esto es el miedo que tienes con la obsesión del dinero. Y no está mal que tengas miedo de perder el dinero. Lo malo es que solamente te quedes en la parte del miedo y no hagas nada por trascender. Ahora, ¿qué pasa cuando son las manos las que te duelen y te falta interacción con tus amigos? Empiezas a tronar, y son las manos las que duelen. Bueno, esto es una falta de interacción con los amigos. ¿Sabes cuándo te puedes dar más cuenta de que te duele? Cuando te vas a acostar. Sí. Cuando ya dejas el cuerpo relajado y dices, ¡ay, por qué me duele! Entonces, ahí es cuando te das cuenta. Entonces, si te duelen las muñecas o los antebrazos o las manos, bueno, pues vete de pachanga con tus cuates. Hay que convivirle un poco más. O de perdida, ármate un buen chat ahí para estar cotorreando con ellos. No en horas de trabajo, nada más. Cuando las rodillas te duelen, es que tienes un ego enorme. Fíjate que es una de las dolencias de ciertos signos del Zodíaco, principalmente Aries, que está relacionado con el ego. Ajá. Y duelen, ¿por qué? Pues porque tú crees que todo lo sabes, te sientes don chingón o daña chingón. Y entonces te empiezan a doler las rodillas. Ah, que no es porque ando en bicicleta. No, no es porque andas en bicicleta. Ah, que no es porque tengo sobrepeso. No, no es porque tienes sobrepeso nada más, sino porque efectivamente ese sobrepeso es más de parte del ego que de otra cosa. Y cuando los pies te duelen, cuando tienes dolor de pies, indica desesperación y apatía. De hecho, el dolor de pies es muy feo. Empiezas a sentir como que el pie está muy caliente y como que de pronto te dan ciertas punzadas. Y esto también, pues quiere decir que le has perdido la dulzura a la vida. Este dolor, mucha gente que tiene problemas con el azúcar, lo conoce bien. Ok, sí. Se llaman, este, son como neurálgicos, dolores neurálgicos y tienen otro nombre, neuropatías. Neuropatías son los dolores. Aquí te presento la imagen completa y si tienes estrés, pues va a la cabeza. Si tienes rencor, va al cuello. La carga emocional va en los hombros. La falta de apoyo va en el plexo también, en la parte alta de la espalda. Y si tienes rigidez, va en las manos y en los, y todo lo que tiene que ver con los antebrazos. También, si tienes aislamiento, es un dolor de manos. Preocupaciones financieras en la espalda media. Miedo a los cambios. Inclusive lo relaciona mucho con el problema del colon y los miedos a los cambios. También el ego grande, está en las rodillas. El estrés y los celos en las pantorrillas. Uy, uy, uy. Y todos aquellos que padecemos de calambres en las pantorrillas, eso es estrés y celos también. Pero ¿cómo si los escorpiones no somos celosos? No. Nada. En los tobillos, literalmente el dolor de tobillos es la falta de placer. Y en los pies, en la planta de los pies y los pies, bueno, pues ahí, ahí está también la parte de la apatía. Yo ahí te voy a dejar esto para que tú lo tomes en consideración y pienses un poco acerca de lo que ahora hemos estado platicando. Nos vamos directamente con el regalo. ¿Estás listo? ¿Estás listo para saber quién va a ser el ganador de este regalo a través del hashtag que tuvimos el día de hoy? Bueno, pues hoy no tuvimos predicciones, pero ¿a poco no estuvieron interesantes todos los temas? Ahora nos vamos a ir directamente. Lánzate, Sahara, con tu trabalenguas. Espero que yo sí sea largo. Más o menos. Descalzo, se calza, tropieza en la pieza, resbala en la balsa, rebalsa y empieza. Ándale, hoy sí, ese sí me gustó. Y bueno, dice aquí, hashtag, yo necesito un buen masaje en mis hombros y todo, mi santo cuerpecito. Uy, 15 de mayo de 1938. 15 de mayo de 1938, Juan, Juan González, Juan González es la persona que se gana esta lectura de café. Y bueno, Juan, nada más me queda decirte que si tú no estás viviendo aquí en la Ciudad de Mérida o no puedes venir a tu lectura de café porque esa sí tiene que ser personal, bueno, pues no te preocupes. Porque entonces la podríamos cambiar por una lectura de larga distancia, una lectura de arena de larga distancia. Y si tú también quieres alguno de los servicios de larga distancia, puedes contactarnos a través de Boutique Online en el 9992-350177. O también puedes venir a Fernanda Islas Boutique a la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22 en la Colonia Itzimna. Y bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy, mañana, mañana nos estaremos viendo, espero que ya mañana no llueva, no quede uno como pitch, todo mojado. Es que la hora que llegué estaba lloviendo y yo dije, ay, todo mi peinado ya sirvió para tres cosas. Pero bueno, qué bueno que tenemos la magia de poder presentar imágenes. Mientras tanto, que tengas un excelente día, no hagas bilis. El día también es hermoso cuando llueve, piensa en las plantas. La verdad, sí. Que tengas un lindo día, Sahara. Igualmente nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Fernanda Islas, sale, bye, shupi.